Música Señores en este fin de semana, solo en el fin de semana tres mujeres más asesinadas y con una crueldad extraordinaria el viernes nos enteramos de que una muchacha de apenas 28 años con un niño de dos años de edad su expareja que estaban con problemas la llama y la convence va al trabajo de ella y la convence de que salga y que entre al vehículo para hablar y ahí mismo le da un tiro en la cabeza y después la tira como una basura del vehículo en pleno pavimento en la calle así así y ni se suicidó porque el que hace una cosa así como no se fue quizá es mejor que no se suicidara para que y bueno lo mandaron para el 15 de Aswa por un año pero es una cuestión tan tan increíble que una persona pueda hacer eso a cualquier ser humano pero a una persona que ha sido su pareja yo la verdad que es eso eso no se puede entender no se puede entender y otra que en Boca Chica que el marido digo en los tres brazos aquí que el marido le dio 10 puñaladas 10 puñaladas que está viva de casualidad en Boca Chica mataron otra y uno dice pero ¿y qué es? claro es una sociedad que está totalmente violenta pero es como como si fuera a propósito que se está haciendo yo les decía los otros días que esto no entiende el discurso que si no hay aquí un protocolo y una estructura operativa que funcione eso va a seguir igualito no importa los disparates que hable el procurador y no importa todo eso que ellos hablan todo el bulto que hacen a Hipólito Mejía Hipólito es un individuo que no piensa bien y mientras más viejo menos bien piensa pero Jarrara escasamente algunas veces dice algunas cosas que pegan ahí y aunque no puede conceptualizar ni profundizar porque él salta pero dijo una cosita así que yo quiero compartir con ustedes sobre eso de las mujeres cuando le dijeron sobre los feminicidios y los 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 programas supuestos del gobierno para confrontar esa situación póngale a Hipólito nada nada botellas botellas y hablando vacuencia se le preguntó que que creía él de los programas que estaba haciendo el gobierno para proteger a las mujeres y él dijo nada nada botellas y hablando vacuencia yo no sé si vacuencia yo diría que demagogia y discurso barato porque todo eso que ustedes oyen es algo que no tiene sustento usted no puede decirle a una mujer de copay en manzanillo la entrada de copay que si el marido la amenaza o ella siente que su vida está en peligro con su pareja y ella va a la policía allá o sea que esa mujer tiene alguna garantía en la vida primero ustedes saben que por el tipo de vida que llevan y por el origen que tienen según las estadísticas la mayor cantidad proporción de maltratos y asesinatos a las parejas provienen de los órganos armados policiales y castrenses de los órganos castrenses porque esa es parte de una mentalidad la policía a diferencia de instituciones que se manejan civilmente que son horizontales donde la gente se sienta a discutir la policía es una organización vertical donde se da órdenes y se cumple órdenes es mucho más fácil llevar un mensaje y un protocolo a la policía que a cualquier otra institución claro que para eso primero tiene que existir el protocolo y que cada policía del territorio nacional tenga claro que es el el no el no el feminicidio porque estamos esperando hablando de que lo maten que es la violencia machista contra la mujer tiene que saber exactamente lo que es violencia que no es solamente agarrar a la mujer y estrellarla golpearla o sea la violencia no se manifiesta de cero al tope la violencia tiene un proceso una escala y la gente hoy hace esto mañana hace lo otro y va subiendo subiendo hasta que lo matan entonces un policía debería saber para que cuando una mujer va allá al destacamento porque aquí no hay fiscalía en todas partes pero destacamento hay en todas partes entonces que ese policía no importa lo lejos que esté oiga a esa mujer y ella le cuente mire yo vine aquí porque mi marido llegó borracho y él cuando llega borracho me amenaza de muerte y hoy me dijo que me iba a matar o él anda bebiendo y él me dijo me amenazó y cuando él viene de beber él me me quiere matar ese policía debe saber exactamente que tiene que hacer un protocolo que le diga mire esto así 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 a todos los policías como deben proceder pero además cómo procede un policía que está en un cuartel donde hay tres policías en el río limpio ahí en un cucurucho de una cosa ahí y que va a una mujer amenazada que puede hacer ese policía que pueden hacer ellos entonces el ministerio público que es el que tiene que ver se supone que debería tener una estructura a nivel nacional personal en cada lugar y un protocolo que funcione que pueda proteger la vida de esa mujer no es discurso quien 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 le va a hacer caso al bandidito del procurador general de la república quien quien le va a hacer caso a ese hombrecito de que de que el ay no que las mujeres lo que el diga cuando digo bandidito ustedes saben que no tiene que ver con su vida personal yo no sé lo que personalmente es ese señor yo sé lo que es como funcionario y cuando digo bandidito es porque él lo que ha hecho aquí en la procuraduría es de gente bandida tanto en el caso de Odebrecht como en el caso de los tucanos en el caso de Oizoe en todos esos casos él ha actuado como un bandido no como el que persigue a los bandidos es decir lo que él haga personalmente ese no es asunto mío es una calificación como funcionario pero quien le va a hacer caso al procurador de que ay las mujeres no se pueden no es no es discurso o como dijo Hipólito hablar vacuencia es que haya un protocolo un un método operativo que garantice realmente la vida de las mujeres claro la vida de todos los seres humanos pero particularmente en ese caso de que un paquete de hombres entienden que la mujer es un una cosa de ellos una bicicleta una cosa y que si le da la gana de tener esa bicicleta la estrellan y o sea ok uno sabe que se necesitan mensajes concientización se necesita educación formar a la gente hacer que la sociedad cambie pero mientras eso aquí matan a todas las mujeres mientras ese proceso comienza a dar fruto entonces aquí hay que hacer las cosas combinadas mientras se ejecuta un programa para que todos estos animales puedan aprender a tratar a la mujer como lo que es un ser humano igual que usted mientras eso pasa tiene que haber alguien algo coercitivo tiene que haber un lugar en cada sitio donde una mujer que que no que tiene que ir y como usted se puede ir a acostar como me contó una persona a mi que el esposo calentando aceite en en su casa para echárselo cuando ella se acostara en los oídos y que ella tuvo que ir para allá después de que el aceite se enfriara porque no tenía donde quedarse y porque tenía miedo que le echara el aceite a los niños y que no haya una autoridad que o sea hoy en este momento si va una mujer a a un cuartel le dice mire ya estaba calentando aceite mi esposo yo tuve que salirme irme difícilmente ese policía vaya a coger para allá señor pero y como usted está y como no mire usted no puede estar aquí usted tiene que salirse esta noche de aquí aunque sea meterlo preso ahí porque si no ese señor le puede echar el aceite caliente y entonces no un problema de hablar esto 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 da una tristeza tan grande una impotencia cuando yo oí eso de que esa de que ese tipo hizo eso de llamar a su mujer y engañarla y decirle mira yo quiero hablar contigo nada más que me oye un momentito sal del trabajo entra el vehículo pan un tiro y después tirada en el pavimento es que país es este vamos a la pausa chau chau Gracias por ver el video.